Hoy en Matemáticas en un minuto y medio El teorema de Rocher-Flovenius Tengo un sistema de ecuaciones lineales y ya sabes que podemos simplificar su escritura utilizando notación matricial Además, el sistema queda representado por esta matriz de coeficientes ampliada con la columna de términos independientes Hola, soy Eugène Rocher y sospecho que un sistema va a tener solución cuando el rango de la matriz de coeficientes coincida con el rango de la matriz ampliada Esto lo demuestra Fontenet y Frovenius y Kronecker y Capelli Por eso este teorema tiene tantos nombres Lo demostramos Tenemos un sistema de ecuaciones lineales y lo expresamos en forma matricial Cosa que puede reinterpretarse como la expresión de un vector columna como combinación lineal de los vectores columna de la matriz de coeficientes Tal combinación existe si b es linealmente dependiente con a sub i Es decir, el rango del conjunto formado por los vectores columna no varía al añadir el vector de términos independientes Que para qué quiero este teorema si aplicando el método de Gauss podría resolverlo directamente Si nosotros reinterpretamos cada ecuación como un hiperplano de un espacio de dimensión n La solución de un sistema de ecuaciones lineales da lugar a una variedad afín de cierta dimensión Por lo que comparar rangos en general y saber si un sistema tiene solución en particular Nos va a servir para estudiar la posición relativa de variedades afín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!